Fue un honor recibir este premio y es un honor también estar aquí en Cartagena, esa ciudad tan antigua que ya sé que... Bueno, he sabido en Salamanca porque no sabía que tiene más de 3.000 años. Es una ciudad muy antigua, muy, muy, muy bonita. Y hoy voy a ver el Museo de la Guerra Civil. Y lo más interesante es que en momentos de crisis, por ejemplo, lo que yo he visto, por ejemplo, cuando pasamos por esa crisis tremenda de 2012, en Portugal, por ejemplo, hubo siempre pequeños focos de disidencia, quiero decir, cuando digo disidencia, quiero decir poesía también, porque disidencia y transgresión son equivalentes y la poesía siempre es esto. Entonces, había muchos, muchos, muchos lugares, pequeñitos, cafés, no sé qué. ¿Dónde se decía poesía? Yo pienso que cuanto más nosotros nos sentimos amenazados, del punto de vista político, del punto de vista ahora de la pandemia, del punto de vista mismo del planeta, cuanto más nos sentimos amenazados, más tenemos necesidad de ese lado simbólico que nos ofrece la poesía.